Bueno hermanos pues ahora vamos a hacer la review de este SSD PNY Me pareció muy buena opción de compra porque tiene una velocidad de lectura de 535 MB Que es superior a la mayoría de los SSDs y una escritura de 500 MB Esta es la versión de 240 GB Pero me pareció muy bueno porque yo conozco la marca PNY Yo he comprado en otras ocasiones de esta marca varios periféricos Como memorias, tarjetas de video, etc Y pues PNY la verdad tiene años de estar trabajando Como una empresa que le hace la mayoría de los equipos internos a las marcas Como Lenovo, HP De hecho tiene acuerdos para manejar la mayoría de las piezas OEM Entonces esta es una marca confiable por si ustedes no la conocían Es una marca que yo la conozco desde hace como unos 13 años más o menos Y bueno pues la verdad a mi me pareció muy buena opción Porque como les decía tiene una velocidad mayor al SSD normal Y si uno quisiera comprar un SSD de este tipo para una máquina que no tiene ranura M2 Pues ahora si que cualquier MB de ganancia pues siempre va a ser bienvenida Entonces vamos a proceder a hacerle las pruebas de escritura y lectura A ver si realmente cumple con lo que promete Y pues vamos a pasar a ver que nos muestra y como funciona Los invito a que lo veamos Vamos a correr otra vez el Crystal Disk Mark Como acostumbramos a hacerle a todos los SSDs Y este pues vamos a ver que tal funciona Comenzamos, voy a tratar de pausar el video dentro de un rato Para que no nos veamos todo Porque la verdad es que si se lleva un tiempo Y este y mejor vamos a ver ya los resultados finales Ahorita de hecho ya estamos empezando a ver algo de los resultados Pero para no tardar tanto Pues se está terminando la prueba Y la verdad muy bien Muy bien, o sea estamos hablando de que la marca Ofrece velocidades de hasta 535 MB de lectura Y de 500 MB de escritura Y aquí estamos viendo que tiene de lectura 560 O sea son prácticamente 25 MB por segundo más Y de escritura tiene 19.32 MB extras De lo que debería de tener Entonces pues es sin duda un disco muy veloz Para hacer un SSD de SATA Y pues la verdad es que la marca es buena Para empezar este modelo CS900 Ofrece 3 años de garantía Como se los he dicho a ustedes Cuando la marca cree en sus productos Los respalda con la garantía Yo les puedo decir que ahorita Ya lo que son las marcas más conocidas Están dando ya nada más un año de garantía Y solamente dan 5 años o 3 años En sus discos que son de gama alta Porque cada marca tiene gamas Entonces a mí me parece muy bien Que este SSD PNY Pues está dando 3 años de garantía Y todavía con una escritura Que solamente los de gama alta De las otras marcas Podían lograr con los SSD SATA Así que pues yo la recomiendo ampliamente Como les decía Yo PNY es una marca que tiene años en el mercado Y se ha dedicado a hacer Diferentes tipos de accesorios Como memorias RAM Que es donde más la había yo conocido Yo también hace tarjetas de video Y otras cosas Que ya lo hemos visto muchos En diferentes ámbitos del mercado mexicano Y también de Latinoamérica Entonces pues yo realmente lo recomiendo Digo por el precio Yo he estado comprando estos discos Para los ensambles que estoy haciendo Precisamente porque me llamó la atención La velocidad Digo si puedo darles algo mejor A mis clientes siempre y lo intento Y pues bueno Ahí les dejo la prueba Ojalá que les haya gustado Y cualquier cosa Pues pregunten aquí en los comentarios Y si les gustó el video Pues por favor denle me gusta Y también les pido que se suscriban Y seguimos en contacto Provers Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video